Despertar, buscas otra presencia en el cuarto, y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes, tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa, en voz baja, en el recuerdo inasible de la premonición que buscas tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble. Soy Aura, de Carlos Fuentes.